Miren Este fuego está poco, miren Caliente, caliente Y para donde tú vas, digo yo Para lucirte a ti No, eso no es a mi, digo yo Si, es a ti, a quien tú me has hallado con otro Bueno, ya vamos a sacar los vivos Porque ya vamos a comer Mira que excelencia de yuca, ve Coja todo ese sazón Wow, queda bien, mamá Dios mío Para lucirte profesional, mamá Que buena Que buena esa Sí, esa que está ahí, veala ahí Esta, esa misma Ay, está bien Dale, entonces lo de la leña No era cosa No, era Jodona del estómago que estaba Pero ya gracias, señor Estamos devueltos en casa Bueno, ya estamos preparando Lo que es la leña Para el fogón Como está esta guayabita aquí, miren Eh Para comérmela Antes no que la comida está Sí, esa que está ahí, veala ahí Esta Esa Esa misma Pero hay varias Alcojolajas Ay, está bien esa, Dios Mira, hay varias Alcojolajas Ay, Dios Pues sí Mucha guayaba aquí anda, mamá Mi gente, vea No le voy a poder ponerla en la agua Porque Bueno, se está preparando el fogóncito ya Para cuando venga la mata el chema tirde Fogóncito que coge leña, chago Pues Yo lo que le digo a ustedes Que hay víveres Y el arroz están casi iguales Como va a ser? Bueno, yo tengo unos vinaginos Dice los vinaginos a cinco No vinaginos El vívero está más caro que el arroz Ah, cinco Digo, ¿a qué? No No Me dien dos libros de yuca Pero de la yuca buena Ah Sí Dos libros de yuca Por sesenta me la dio a mí Ve Todo eso, pico y pala y carne Wow Por ciento cincuenta pesos ¿Eso es lo que usted va a hacer hoy? Sí ¿Pico y pala con qué? Convive de San Cochao Yuca Dos plátanos Y guineo Que tengo allí Ok, pero Dígale a sus suscriptores En Estados Unidos Eh Incluyendo Puerto Rico Toda la gente De lo que lo va a ver Latinoamérica ¿Qué es el pico y pala? ¿Qué es eso? El pico y pala es Pecueso Es patas Mollejas Oh, es toda la asadurita del pueblo La asadurita también Ok Pero eso es una buena comida ¿Qué es? Bueno, pues Yo vine de la abuelita Fue para eso Ay, mi amor Ya el fogón Chago Ya pico la leña Y todo eso, ¿no? Esa yuca es cara Pero Ay, pero Pero no me gusta Ve Así mismo vino con el lodo Es de la misma que comimos hoy día Ve Qué buena, si es así Lo hice Porque a tu y a ti te gustan las yucas Bueno Traje dos plátanos para ustedes Bueno, pues Y allí hay unos guineitos No quise comprarlos a cinco No, allí no me han hecho dinero Que Rafael me mandó Pues fuga el pollo, mamá Vámonos para la cocina Fuímonos Para la cocina vamos Vámonos Que usted hoy no ha saludado su gente Pues ellos no me han saludado a mí Que no Pero yo Miren, señor Matilde está en Descéndense Porque yo estoy brava ¿Cómo va a ser? Buenos días, mi gente Yo estoy preparada para servirle Bueno Y entonces Y todo está en fogón Sí, ya Y ya está limpio Todo, mamá Todo está limpio Cocina Mesa Todo La leña a picar Guau Nada más se falta el servicio del fogón Hay muchos suscriptores que dicen Porque no han visto todavía los videos No, esa doña necesita un fogón de doble boca para que cocine todo ahí Dicen Sí, pero que ya está hecho Dile gracias, señor Pero ya está hecho Es de Dolonilla Sí Entonces Mejor me voy yo bien lejos cuando esa chimenea está ardiendo Bueno ¿Eh? Mamá Mamá Entonces la palabra La pregunta de siempre ¿Oro hoy? Ay, todos los días yo oro Por la mañana y en la tarde Ok ¿No incluyó a todos en la orilla? A todos Y de noche Yo lo... Me quedo hasta dormía Démelo buena noche a mi hijo Que se llama David Indalecio Espérate ¿Cómo es? Muñoz, mamá Yo soy Muñoz Indalecio ¿El apellido suyo? Llega hoy Es mío, mi amor Ah, bueno, pues ya me lo voy a cambiar Bueno Indalecio Mendoza Ok Ay, me acuerdo Sí Démele Buenas noches A Pablo Indalecio Y no me lo deje beber, papá No, él no Es que vamos a tirar el pollo Ahí Sí Mamá, entonces ¿Cómo usted se enteró de que papi estaba bebiendo? Porque me lo dio Raquel Oh Esta palla no es de aluminio, no Esta palla es de cemento, velo Sí Hay que limpiar Esa palla es de cemento Sí Y aluminio es aquella Sí, la suya La mía Ve Ve los pelados Sí Ah No Ya pobre que Yo no voy a ayudar para Para cambiar todos esos caderos aquí, mamá Así mismo Bueno Ya está lista Porque ya estaba fregando Déjame buscar los guineos Espérate Pero Si no me estuvieran por loca ¿Cómo por loca, mamá? Yo vengo a quitar la luz Ay, no No No, no, no Póngase cómodo usted Hoy amanecillo mal de la vista ¿Cómo va a ser? Sí Oiga, mamá Oiga, mamá ¿Sabía usted Que ya llegamos A los mil suscriptores ya? ¿Eh? Ya Llegamos a los mil suscriptores Pues nosotros estamos bien Sí Así que agradezcanle a Dios En primer lugar Y luego a todos ellos que han hecho Yo le agradezco a Dios Porque Dios es que Que te ha mandado a ti aquí Sí Y agradezcanle también a esos suscriptores Que han hecho un aporte De suscribirse a nuestro canal Cocinando Leña RD Yo le doy las gracias Ah, bueno Yo le doy las gracias Y que yo siempre estoy alegre Ah, bueno Recuérdese que esta cocina Nosotros orgánica Y que nosotros cocinamos aquí A lo antiguo Ah, pues ya nosotros casi No vamos a cocinar ¿Cómo que no? Ajá Claro Ay, pero Tiene muchas patas Exacto Wow ¿A ti que te gustan las patas y el charo? Pues yo le dije que yo Estaba antojado de un pico y palero Yo le dije ¿Tú sabes lo que me dijo él? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que me dijo él? Mamá Cuando usted venga a comprar Quiera pico y pala Venga un día antes Para yo cuidárselo Ya Ajá Ve Ve como está el pico y pala Wow, sí Espérese Usted va a comer Las patas Las uñas Ve ahora ahí Mamá, pero yo le traje a usted Una cosita ahí Una tabla picada ¿Por qué usted no la usa? Ay, verdad Claro, mamá Pero es aquí Y mamá Usa su tabla Yo sé que a usted le gusta Usted tiene que usar su tabla Todo lo que le hemos traído Usted tiene que usarlo Para que esté cómoda Y no dañe la mesa Porque la ve Mírela ahí atrás mamá Vea, vea Vea aquí, vea ahí Pregúntale a Chava A ver si yo veo Yo te ciegas Yo porque Pues Hago el acatamiento Para no dejarme morir Ah, no Es que Y ahora está mejor Oye Si quiero estar así Ya, porque eso es Toma Usted tiene que estar Eso es lo que tú quieres Ay, pues Haya pata en ruto Si, pues yo le dije a usted Nosotros mismos Nosotros mismos no teníamos mamá Ay dios Yo dije David Anoche dije yo David No viene Mientras que esa niña No se le entieguen Si No se le entieguen Mamá Mamá Mire, hay unos suscriptores Desde España Alemania Le están escribiendo a usted Uy, pues estoy buena Si, usted está buena Si Bueno, pues yo le doy la gracia a mi hijo Que se acuerdan de mí Ellos la siguen desde todos lados Ellos dicen Y hay una familia de esposos Que se llaman Eh Wow, se me fue Pero si son de una iglesia Que ellos la siguen a ustedes Desde Desde Massachusetts para allá Oye Si Ah bueno Ya yo dije Ya no se acuerdan nadie de mí Ya nadie me 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 habla nena Como que no mamá Nunca diga eso Usted la ama Digo yo Pero como David no está trabajando Ellos me aman algún día Claro A verlo pesco eso Mira Anda para ver Las alas no se le quita El cuero Eso se puede dejar dorar Ya Ay que Es que no quiero comprarle un cuchillo Que corte más que ese No Porque va y usted se corta Por eso eh Adiós Por eso no me la muelo Pero ahí Y ahora Bien Aprendió ¿Cómo que se acaba? Háganla a ver de nuevo A ver Bueno La doña mía ya prendió el corte Ve Ay Aleluya Y bien Esa no Esa no Esta va Mamá pero usted hoy anda con su pelo suelto ¿Y qué es lo suyo? Bueno mi hija Te está vertegando yo ¿Eh? Yo te está vertegando Yo dije Ella se lo va a sanar Y él a mi hija Ahí en diciembre Ahí en diciembre le vamos a comprar el pie de vestido Bueno El pie de zapatillas Ajá Sí porque a usted le gusta siempre Su zapatillita Está bonita Y está bonita Y está frondosa Y ahora más Que a usted la ve la conoce el mundo Usted llama mamá A mí todo el mundo me llama Y a mí es la voz que conocen de mí Pero a usted es la cara Oye Usted soy fea ¿Cómo así que usted es fea? Ajá Jamás Mire Público oiga lo que dicen ella Que ella es fea ¿Qué pasa mamá? Ajá Tíralo con todo eso Tíralo con todo Esto Adiós Se va a cortar ahí Esa mujer nadie la dobra Dios mío No Yo sé Pica el pollo Yo sé hacer esto Sí pero se lo hervidó ya El corte que le dije Ay sí Pero velo Ay ya Ay cuantas alas Guau me gustó sí Ay pues hay carne hoy Hay carne hoy Hay carne hoy La ala que rinde Hay tajo mamá Hay tajo ¿Cómo así era que decía? A usted le gusta el tajo Me gustaba el pollo Pero Ya no me gusta mucho Bueno Pero Que sea lo que yo quiero Así es Bueno A usted le gusta la cocina mamá Ay mi amor Yo no quisiera enfermarme Porque mi cocina No Usted no tiene Pero Usted sabe lo que dijo una suscriptora también Que quiere venir Para traerle algunos sazones Creo que de Estados Unidos Para que usted sazone su pollo Toda la carne que a usted le gusta Oh Yo quisiera saber si están haciendo la receta del té La del té Todavía Todavía No 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 han subido ese video No No ¿Y vinagre para que usted lo usa mamá? Para que bote el pollo Oh Hay que lavarlo con vinagre Ya Usted no ve que se pone con un color lindísimo Mamá Tenemos que parar el arroz Porque estamos pan sur Yo no estoy pan sur Y yo No Ya la panza tuya se ha bajado Ah bueno O tú quieres quedar sin panza No 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 está bien Quita toda la puerta con permiso Está bien Toda sangre Todo Todo con vinagre Wow Si Ve cómo queda esa carne Está lindo mamá Ve Mira Wow Si Ay cuanta carne Mucha carne mamá Mucha taja Ay Ve Me gusta mi abuela Porque ella Todo es natural Ella no deja de ser ricaito mi gente Ay pero ahí es que te salzó Crescado verde Cilantro sabanero Cilantro sabanero Cilantro sabanero que le hicieron Si Ay elcito gustoso Eso me lo enseño mi mamá Y le doy Le doy la gracia Que ella esta muerta Y yo estoy viva Porque me enseñó muchas cosas A no pasar trabajo mamá A no pasar trabajo A no pasar trabajo A no pasar trabajo Yo se la baño En un don o de cueco En un don o de vaca Entonces Para zancochalo Vende Ya Yo no sigo para nada Porque ya Yo estoy enferma Oh Pero Podemos hacer un don un día mamá Ay Picantico Picantico Bueno pues Eso hay que hacerlo Te tienen que enseñarle Lo voy a hacer Con yuca Pues usted lo maja todo ahí mamá Es ahí Majado Por eso que bota todo ese Todo ese gusto Con agua Cebolla Ají gustoso Yo le doy sensación a muchísima gente Que no lo saben aquí ni Ni hacerlo Ni hacerlo Oh Tú mismo te vas a ver Ya tú lo haces Ya yo lo hago así en mi casa Ah Ya yo no lo No lo Lo meto en la blender En la licuadora Como antes No No, ya yo no uso eso Ahí es que está eso Ya yo lo majo todo ligado Ahí es que todo ligado Todo ligado Sí Sí Buah Ya Ah pues está allá mamá Mira Sí ve Ve Ay Dios mío Entonces uno lo menía Entonces eso tiene ajo Tiene ajo Tiene ajo Tiene cebolla Tiene cilantro sabanero Tiene recadito Guau Tiene ají gustoso Eh Pero eso está lindo mamá Ajá Y eso todavía no está lindo Fájate el sazón que tú creíste Guau No se le puede echar mucho Porque después de esa sala Y hay que echarle una sopa roja Y coja todo ese sazón Guau Queda bien mamá Sí Y queda bien lindo Oye que si bien tú vas a ver el sazón Porque a mí no me gusta cocinar dos juntas No No El arroz quedó Es abrió de De sal Oye Y con dulce Yo no cocino No me gusta cocinar con nadie No yo sé Pero ya usted cocina sola Está bien Ajá Por eso que yo no le ayudo mucho Y después los suscriptores le dicen No pero tú vas a otra cosa Sí pero que los suscriptores dicen Que por qué no te ayudamos mamá Porque a usted le gusta Ay para qué Es que a usted le gusta cocinar sola mamá Sí Pues vamos a ponerlo Guau Mamá pero ese vestido está lindo Hoy usted bajó rosita Pero entonces van a decir que está sin tirante Eh No no es Es calor por la presión Exacto dígale que es que usted Yo se uso de la presión alta Exacto Entonces el calor aquí en otro país Es un lío mamá Yo no salgo de mi casa Sí mamá pero que Todo esos comentarios Soy yo que los leo Y yo les lo digo Ajá Dijo uno de que Pero ponganle ropa a ella Oye Sí Sí Como que usted estaba yo Como que yo estaba de nuevo Sí Que cosa Ay yo si quisiera que me conocieran Para enseñarle la ropa que yo tengo Ah Mamá 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 Se quedó perdiendo conmigo Y para donde tú vas Digo yo Para lucirte a ti No esa no es a mí Digo yo si es a ti A quien Tú me has hallado con otro Yo soy una mujer muy seria Claro Yo mi mamá parí Diez muchachos de un solo hombre Claro mamá Pa Pa Ahí está Míralo ahí señor Su fogón Gracias señor Gracias pa' Con el aparato Sí Pa Pa ¿Tú crees? Bué Vamos a ver Lo que dice Miguel Bué Ay Dios mío ¿Cómo va aquí? No 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 Está muy linda Entonces ese famoso pico y pala mamá Eso es Oh Wow Oigan eso mi gente Pico y pala se llama el plato de hoy La tercera con yuca Con yuca y plátano Ajá A ti mismo mamá Porque te vas a comer mamá hoy también Hoy si quieres Ajá Es que yo como que no comía Pero me traían una pastillita La amiga también Ajá Y te voy a comer Ah bueno Guay Guay Fíjate Guay 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 Se cagó Me voy a sacar un poco de esto Ay Se puso aquí Se puso aquí Guay Miren Se puso un poco Miren Caliente Caliente Digo Tiene caliente Sí Sí Bueno Ahí está mi abuelo también Ya Reduciendo el fuego Porque hay mucho fuego Es de baño Ya Pero esas son yuca buenas Sí Se ven que están buenas yuca mamá Pero yo ve que están más caros que las dos Donde quiera Donde quiera Es que el mundo lo dice todo mamá Es que la economía y todo Y es para adelante que vamos Sí Que se adoren un poquito Para que se adoren un poquito Para que se adoren Oh Guay Guay Por eso está Miren que un plato noveto 12 pesos ¿Cómo es? 12 pesos Ahí hay 24 pesos 24 pesos 24 pesos Yo no sé a dónde vamos a llegar mamá No Vamos a creer que si hay río Sí Sí No, pero Dios está con nosotros mamá Dice la Biblia en Mateo Jesús hablando con sus discípulos mamá Oiga Porque ellos parecen Que le estaban cuestionando Como que se harían ellos sin Jesús Y Jesús vio Que unas aves Iban volando Y de una vez le dijo Porque dime tú Jesús El maestro de maestros En la predicación Dijo No ven ustedes esas aves Que no siembran Ni Ni trabajan Y su padre que está en los cielos La alimenta Es decir diciendo Comparándonos a nosotros Que se alimenta las aves que están en el cielo Que serán nosotros Somos hijitos de él Más aves que 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 Echarle el agua Para que se agregue Oh wow Para que vaya cogiendo el gutico Sí, ahí Buah Ahora se maneja y se tapa Ok Se maneja y se tapa para que seque ahora No, para que cuando ya seque Ya está Y ese colorcito tan bonito Para que seque Guau Vamos a ver Vamos a ver Ahí Vamos a ver Para la yuquita profesional Que buena Que buena Que buena Así mismo era la otra Usted es yuquera Usted le ve que es yuquera No No Yo no lo hice por mí O platanera No Tampoco Amarillo Si O usted amarillera Entonces Amarillera Pues si Yo lo hice por tipo Ya Si mamá Que ese arroz ya Pone unos barrigú Vamos a ver Miren Diecisiete pesos Veintisiete Veinticuatro pesos Un mes de platanera Mírese de eso Lo importante es que usted coma hoy Amén Yo como usted lo digo Amén Yo lo que pasa es que no lo hago hoy de noche Usted mantiene frondosa Porque ya para la edad mía Si Va tanto el viento Pero que esa no come lo que hay Si no no Porque no la impusieron No la impusieron en vez de chiquininga no Porque no la impusieron La mamá tenía que imponerla No al hombre Porque el obvio vive trabajando Es una batalla mamá Bueno Si fuera como ustedes se criaron en aquel tiempo mamá Que Como la criaron ustedes A nosotros Con leche de vaca Y que más Y no hacían sopa vegetales Mataban pollo Para hacer nuestra sopa también Oye y leche chiva Usted bebió leche chiva Oye Oye Yo me crié en buen tiempo A mí me enseñaban una vaca Para mí Oye Oye A beber leche Cuidado si te cae Quédate ahí No hay manete Un oracha chula Ahí es No hayAN No es que es bien Si Si Ah Que onda Si Está quedando Está quedando espectacula Ya que se abandu Con esa misma salsita ya lo vamos a dejar cuando se lo ande más si pero hay que probarlo a ver cómo está está con 100 para probarlo yo voy a la calle que está prendido está cocinando se pone a limpiar es una mujer como? la mujer que tú ves que está cocinando y limpiando esa es una mujer esa es la diferencia y la que no lo hace así entonces es una sucia no yo cuando vengo a sentarme ya totalmente ay dios mio ay padre de la gloria la mujer que hace reguero y deja los regueros así no oiga oiga mamá mofándose que jatándose de que ella cocina y va limpiando ahí mismo ahí mismo que la está limpi bueno bueno ya hay preocupada la casa y está mi gente vean la yuquita y los plátanos también casa wow wow cocinando se pone a limpiar es una mujer como? la mujer que tú ves que está cocinando y limpiando esa es la diferencia entonces y la que no lo hace así entonces yo cuando vengo a sentarme ya totalmente ay dios mío ay padre de la gloria oiga mamá mofándose que jatándose de que ella cocina y va limpiando ahí mismo ahí mismo queda todo bien bueno ya hay pico y pala casi está mi gente la yuquita y los plátanos también y así es también ya el pollo casi está ready y ahí están los víveres hirviendo desde el lado mira lo hayo hago algo porque como que tengo valor esa esa lavadora se me llena llena hasta la taza mía y chago y la de pulpo allá en el cuarzo vea friego lavo cocino me baño me acuesto allá a dormir un sueño oye esto esto está fuerte mamá eh esto está fuerte y cuando déjale a eso para allá cuidado si se quema mamá ahí es ahí es guau mira eso mira eso guau mira que chiquita ahí ya se abrieron mamá ahí sí se están abriendo hay que dejarlo chuchín vela vela cuando ella misma se parte vela mire de la misma déjalo chuchín ahí es eso va a quedar bueno mamá rico ya vamos a comer venme a ayudarme ay dios mío mamá a la gente le gusta a todos los escritores la energía suya es ah porque es que tengo ánimo eso es pero es fuerza de medicina mi amor la mejor medicina es la que nosotros tenemos el espíritu santo de dios sí pero que tengo fuerza porque es que yo ve yo me voy a caer está bien complejo ve está bien y yo misma si consigo cuarto yo misma lo mando a buscar amén tranquila que dios le va a a usted le va a sobrar de todo tenga fe pues yo tengo fe amén eso tiene el corazón amén ah bueno ya vamos a sacar los videos en un momento porque ya vamos a comer mira que excelencia de yuca a ver wow si se abrió toda wow si ve ve que lindo ah que que maceta ve todita se abrió si se abrieron todo mamá uno habla eh pero ya entendemos porque jesús de dos panes eh de dos panes y cinco peceras si comieron cinco mil y pico para que te lo sé y aparte que la mujer en aquel tiempo y los niños no contaban es decir que había miles y miles de gente que diferente ahora si mira tanto hay víveres que hay ahí mira hay víveres que hay ahí mira hay víveres que hay ahí y tu una llama que era poco a votar eh no yo dije no wow no cama lo posible no que me gusta que ustedes coman bien si pero yo me gusta que tu comas bien también pero que yo sabía que este víveres renden ya mamá me va a servir ya wow ay dios mía eso es lo que a mí me gusta a mí de esta comida leña como huele mamá pero pongo dos pedacitos de plata no te vas a ayudar espérense ay mi madre y ustedes y yo no te voy a poner ya 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 échame échame mi carne ya échame mi carne ya vamos échame mi carne ya wow échame patica ahí también todo señores miren eso señores tirame por encima la yuca mamá tu esa grasita espérense patica calita de nuevo si volando va a salir de aquí voy a dejar de aquí voy a dejar de aquí voy a dejar de aquí ay dios mía patica patica ay padre de la gloria es para que coma ya ese cocotico cuál ese este ese sí cocotico velo ahí yo ni veo ese cocote ay nítido ahí ahora un chín de grasita ahí ahí wow nítido señores yo espero que este contenido les haya gustado a ustedes yo voy a degustar ahora mi gente miren miren eso miren eso así que hasta la próxima cómo está mamá eso estoy comiendo cómo está está buena y quisiera que ustedes la probaran jajaja jajaja ya la próxima está buena bueno bye bye adiós me veo que estén bien todos chau